Hola a todos, soy David Úbeda, consultor UX, UI en AT Sistemas y UX Evangelies en Digital Wolf. Me apasiona el diseño, el mensaje, creo que conocer al usuario es la manera de hacer un buen producto, un buen diseño. Entender y empatizar con el usuario es el único camino posible para lograr un producto perfecto. Bueno, user experience si no tenemos usuarios es solo una X, una incógnita. ¿Qué veremos en el webinar que os traigo hoy? Os voy a presentar por encima de qué vamos a ver, qué vamos a tratar. Os explicaré la pirámide de user experience, es decir, todos los elementos que intervienen, que hemos de tener en cuenta para conseguir una user experience diseñando para dispositivos móviles. Haremos un repaso muy rápido sobre el estado actual de los dispositivos móviles. Os explicaré contexto, usuario y interface. Veremos diferencias entre mobile y desktop porque la mayoría de nosotros venimos del diseño web para aplicaciones de desktop. Luego haremos un repaso más en profundidad sobre elementos que componen la interface y cómo se relacionan con contexto y usuario. Aquí nos extenderemos un poco más. Y finalmente un resumen donde os daré cuatro pinceladas y cuatro claves. Los objetivos de este webinar son, por una parte, ver qué elementos intervienen en la user experience para dispositivos móviles, qué elementos hemos de tener en cuenta de la interface para diseñar dispositivos, o sea, aplicaciones, y entender los distintos factores que debemos tener en cuenta. Este webinar va dirigido, sobre todo, a diseñadores de user interface y diseñadores de user experience. En menor medida a project managers, product owners, roles funcionales y CUA. Aunque creo que es muy importante que ellos también conozcan el lenguaje que utilizamos, el motivo por el que tomamos las decisiones de diseño que tomamos, así poder tener un lenguaje transversal. Además, que ellos conozcan por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo las hacemos, va a hacer que el producto y el proceso invertir menos tiempo en posibles iteraciones. El estado de los dispositivos móviles actualmente. Por una parte, todos sabemos que son omnipresentes. En España, por ejemplo, el porcentaje es el 87% de la población tiene un dispositivo móvil. Aunque aún el escritorio tiene una ligera ventaja sobre el móvil, pero en un año estará ya equiparado el uso. Los hábitos dependen del dispositivo. Lo curioso es que los dispositivos con pantallas más grandes son menos usados. Android es más usado que iOS actualmente. Los usuarios usan unas 40 aplicaciones al mes. Y las usan durante 150 minutos al mes. Sobre todo son usadas para matar el tiempo. Esto es aplicaciones de ocio. Y este dato es muy importante, que es que la mitad del tiempo que un usuario usa una aplicación está usando una sola app. Y el 80% del tiempo restante se divide en tres. Esto nos hace una idea de lo difícil que es conseguir penetración en el market con nuestra aplicación. Hay que tenerlo muy presente. Luego, otro dato también muy importante es que el usuario físicamente y fisiológicamente percibe peor una espera en una aplicación web, es decir, que un vídeo carga lento o que una web tarda en cargar, que esperar físicamente en una cola. Finalmente, que el tiempo de uso del e-commerce en móvil creció un 44% el año pasado, pero que aún los ratos de conversión en tablets son bastante mayores que móvil. Esto es debido sobre todo al contexto de uso. El móvil es un dispositivo que se utiliza en la calle con unos contextos y unos entornos de uso muy extremos, mientras que la tablet, el contexto de uso, es en casa, controlado, en el sofá, etcétera. La pirámide de UX. La pirámide de UX nos dice qué características debe tener un producto o sistema, aplicación, para que sea usable y una experiencia del usuario parte del usuario muy agradable. Tenemos dos fases, dos grandes áreas, que son lo que es esperable y lo que es recomendable. En lo que es esperable tenemos que la aplicación debe ser accesible, esto es evidente, si no es accesible no se puede utilizar, por lo tanto no va a haber ninguna experiencia del usuario. Tiene que ser útil, esto es decir, que cumpla un objetivo y sencilla de utilizar. Y por encima ya, que es lo que llamamos recomendable o experience, que el usuario debe sentir una emoción al utilizarla y finalmente hemos de persuadir cambiando sus hábitos de uso. Por ejemplo, una aplicación que consideramos que tiene un user experience muy bueno sería Instagram. Instagram es accesible, evidentemente se puede utilizar, tiene una utilidad, que es colgar fotos y compartir con nuestros contactos, es sencilla de utilizar y finalmente es una aplicación que emociona al usuario, tiene mucho engagement, el usuario que es Instagram es hasta la muerte y finalmente es una aplicación que persuade y cambia los hábitos de la gente. La gente ahora, gracias a Instagram o por culpa de Instagram, nos echa fotos a la comida en los restaurantes. La pirámide de la derecha es como actualmente se enfocan los... Cuando diseñamos un mínimo producto viable, normalmente tendemos a enfocarlo al producto y atacamos o nos centramos en capas de accesibilidad, utilidad y sencillez. Y dejamos la parte de arriba, lo que sería recomendable, nos decimos, bueno, lo dejamos para la siguiente iteración. Pero sabemos que en las siguientes iteraciones nos centramos otra vez sobre accesibilidad, utilidad y sencillez. En cambio, si enfocásemos el MVP al usuario, atacando o intentando llegar a la cima de la pirámide, desde el principio, emoción y persuasión, el esfuerzo es menor que enfocarlos solo sobre los features, lo que es esperable, y las iteraciones posteriores van a estar siempre enfocadas a todas las capas de la pirámide. En UX hemos de tener en cuenta siempre el usuario, la interfaz y el contexto. Contexto. Esto es seguro que os ha pasado estar utilizando una aplicación en un contexto extremo. Por ejemplo, aquí os pongo el ejemplo de una aplicación de autobús, de horarios de autobús, a las 3 de la tarde, no sabes dónde estás, hace mucho sol, la experiencia que vamos a recibir sobre esta aplicación va a ser muy mala. El contexto de uso dentro de la experiencia de usuario corresponde a las condiciones particulares y motivaciones en las que un producto tangible o intangible se ha utilizado. Ataca tanto a motivaciones del usuario, por qué la está utilizando, dónde la está utilizando, cómo y por qué. El usuario. El usuario es la persona que va a utilizar nuestra aplicación. Cuando diseñamos algo, hemos de tener siempre, siempre presente que al final el usuario es una persona. En UX, el usuario corresponde tanto a características físicas, intelectuales, culturales y emocionales del usuario del producto, bien sea tranquilo o intangible. Y finalmente la interface. La interface es el canal de comunicación entre máquina, equipo, computador expositivo y el usuario. Es decir, los botones, los controles, las áreas interactivas. Este webinar se va a centrar mucho sobre todo en la interface. Un poco de diferencias entre mobile y desktop para saber de dónde venimos y qué nos vamos a encontrar. Mientras que en desktop el hardware viene determinado por el software, esto es, por ejemplo, Photoshop. Ya sabemos que va a ser utilizado en una máquina potente con un monitor de grandes dimensiones, HD, etcétera. Mientras que en dispositivos mobile una misma aplicación puede correr en infinidad de dispositivos. En mobile tenemos que los entornos de uso no son controlables y tienen a ser deficientes, mientras que en aplicaciones que corren en desktop los entornos de uso son controlables y predecibles, muy favorables. Es el despacho, en casa, sentados en una silla, en una mesa. En mobile, pues, el entorno de uso puede ser desde haciendo footing, el móvil montado en el maniar de una bicicleta como un GPS, etcétera. Los contextos de uso también en mobile son impredecibles, mientras que en desktop son muy predecibles. Los dispositivos de salida en mobile pueden ser eficientes, auriculares de muchos tipos. En cambio, en desktop los dispositivos de salida tienden a ser siempre muy buenos. Grandes monitores, resoluciones, equipos de audio de mucha calidad. En mobile tenemos que los métodos de introducción de datos son deficientes. Seguro que os ha pasado intentar escribir un correo electrónico con el teclado del móvil, lo que cuesta. En cambio, en desktop tenemos métodos de introducción como el teclado del ratón, lápiz ópticos, tabletas gráficas, etcétera. En mobile lo bueno es que tiene la posibilidad de interacción gestual, esto es, interactuar directamente con el dispositivo con las manos, mientras que en aplicaciones desktop es imposible. Mobile tiene dependencia energética, esto es, la batería es la que es y si lo utilizamos mucho se acaba. En cambio, en desktop normalmente siempre tenemos un enchufe donde tenemos el ordenador enchufado y a la corriente eléctrica. Mobile la conectividad es limitada, mientras que en desktop la conectividad es ilimitada. Mobile tenemos cinestesia, esto es, interviene en, es el movimiento que tiene el dispositivo en el espacio, afecta y puede modificar el uso, en cambio el desktop está fijo en el espacio. Y finalmente que el móvil permite respuestas hápticas, esto es vibración, en cambio el desktop esto es imposible. ¿Qué consideramos interface? Bueno, pues en este webinar os voy a explicar cómo el dispositivo y el sistema operativo, el frame, los elementos interactivos, el movimiento, los gestos, la cinestesia, los controles físicos del dispositivo, hardware y elementos off screen, hemos de tenerlos en cuenta para diseñar una buena experiencia del usuario y cómo los factores de contexto y usuario los afectan. Características del dispositivo. Es necesario establecer las características de los dispositivos para los que estamos diseñando y determinar de alguna manera el dispositivo ideal donde va a correr nuestra aplicación que estamos diseñando. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Pues tamaño del dispositivo y las pulgadas de la pantalla. Si es un terminal potente, si tiene memoria, si tiene almacenamiento. Los botones, si están en la pantalla o son analógicos. Si el dispositivo tiene capacidades multimedia, si puede reproducir vídeo, si puede reproducir audio, si va a tener algún tipo de periférico asociado, como puede ser auriculares o teclados, en el caso de algunos tablets, y finalmente si el usuario va a ser de Android o de iOS. El frame. El frame es el área visible, es decir, todo lo que el usuario ve en la aplicación en la primera pantalla, sin hacer scroll. ¿Qué hemos de tener en cuenta? ¿Qué ve el usuario? ¿Qué es lo primero que ve? ¿Cómo se muestra el resto de la información no visible? La información que se muestra viene determinada siempre por las características del dispositivo. Esto es el tamaño. Y hemos de tener en cuenta las necesidades del usuario que está utilizando la aplicación y cuál es la finalidad de la aplicación. Los elementos interactivos son los puntos de interacción entre el usuario y el sistema. Los hemos dividido, nosotros los trabajamos en tres grandes grupos, que son los de manipulación directa, como serían botones, pestañas, menús, es decir, todo lo que nos permite navegar, interactuar y dar órdenes a la aplicación. Los de manipulación indirecta, o sea, scroll, panels, cards, que si bien no permiten interactuar de manera directa con el sistema o no alteran su estado, sí que permiten cierto grado de interacción. Y finalmente los de introducción de datos, que son los que usa el usuario para introducir datos al sistema. Serían inputs, ground down, pickers, etc. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Hemos de tener en cuenta cómo se van a comportar. ¿Van a estar fijos en el sistema? Es decir, ¿van a estar anclados o se van a mover? Y debe el usuario, por ejemplo, buscarlos en las opciones de menú o van a estar siempre visibles. El usuario siempre, siempre, siempre requiere que estos elementos sean fácilmente entendibles. Ha de ser capaz de comprender el interface y la disposición de los elementos con solo un vistazo. Si el usuario debe abrir la aplicación y se está un rato intentando adivinar cómo se utiliza o qué debe hacer, va a abandonar la aplicación. Elementos interactivos con contexto y teniendo en cuenta el usuario. Para el usuario, cuando tengamos nuestro usuario, hemos de pensar si son entendibles, la semántica es adecuada para este usuario, el tamaño es adecuado. Imaginemos un botón muy pequeño y nuestro usuario es de tercera edad. No lo va a ver, le va a costar ver y vamos a fallar ya en la primera capa, que es la accesibilidad. Y, bueno, también hemos de conocer las limitaciones de nuestro usuario. En cuanto al contexto, pues, ¿son estas áreas interactivas, estos elementos adecuados al contexto de uso? Nos lo hemos de preguntar. ¿No es lo mismo, por ejemplo, un botón pequeño para una aplicación que se usa en un entorno controlado, como podría ser en casa, a uno que se utiliza en una aplicación de movimiento? Imaginemos un botón muy pequeño para una aplicación de GPS de un dispositivo móvil que está puesto en el manillar de una bici y va traqueteando. Un punto a tener en cuenta y muy recomendable es que todas las áreas interactivas deben tener siempre affordance. Affordance, la traducción literal es ofrecimiento y es James Gibson lo define como las posibilidades que materialmente ofrece un objeto para reconocer cómo usarlo. Pues, por ejemplo, el sistema este de Slide, el mismo diseño ya nos dice cómo hay que utilizarlo. El movimiento, aquí no me refiero al movimiento que hace el usuario para interactuar con la aplicación o movimiento del dispositivo, sino elementos interactivos que incorporan algún tipo de animación. Sabemos que bien planteados son extremadamente útiles, pasa que hemos de tener en cuenta diferentes factores y al final decidir si realmente son útiles. Como anécdota, hay un estudio que dice que solo el 1% de los visitantes hacen clic en el Slide y el 84% de estos clics siempre son en el primer Slide. Entonces, conociendo estos datos, no creemos que es mejor destacar un solo contenido o evitar, por ejemplo, esta animación. Entonces, ¿qué debemos considerar? Debemos de considerar si son necesarios y útiles para el propósito de la aplicación, si la animación es adecuada, el tiempo, si nuestro usuario puede tener algún tipo de deficiencia visual, el tamaño de texto y contraste en elementos dinámicos que sea el adecuado. Muy importante, aunque pueda parecer trivial, tiempos de carga y consumo de datos y energía. Una animación consume más datos y más energía que un elemento que esté fijo. Pues, imaginemos un público millennial en el que normalmente consumen datos más rápido que la mayoría de gente. Si una aplicación, por poner muchas animaciones, les consume más datos y hacen que se les acaben antes, van a abandonar nuestra aplicación. Y, finalmente, también tener en cuenta la potencia del hardware. Si esta animación va a ser reproducible por los dispositivos. Gestos, aquí sí que vamos a hablar de cómo utiliza el usuario la aplicación. Aquí es todo lo que hace referencia a la ergonomía. Debe ir la ergonomía siempre enfocada a este propósito, que es que el actor principal es la mano. Tenemos que tener en cuenta que la mano y los dedos ocupan espacio y son opacos. Todo lo que haya por debajo de la mano no se va a ver. El dedo es más grande y muy menos preciso que el puntero del ratón. Hay que tener en cuenta el alcance, que no es el mismo para diestros o para zurdos. El tamaño del dispositivo afecta muchísimo. Luego lo veis en la siguiente slide. ¿Cómo es la posición del usuario y la cinética? Es decir, el usuario está sentado, está de pie, se está moviendo. Y mantener una homogeneidad a lo largo de la aplicación en cuanto a gestos. Si en una pantalla hemos puesto que un gesto es tap, hemos de mantener el tap este a lo largo de toda la aplicación. Esto es lo que os comentaba antes. Veis aquí, por ejemplo, las zonas si utilizas el móvil con la mano izquierda, si lo utilizas con la mano derecha o si estás utilizando el dispositivo móvil con las dos manos. Vemos que las zonas de acceso no son las mismas. Es curioso porque siempre tendemos a poner el menú hamburguesa en la parte superior izquierda cuando la mayoría de usuarios utilizan el móvil con la mano derecha en una zona de difícil acceso. También, como os comentaba, el tamaño del dispositivo. Cuando mayor es la pantalla, peor son las zonas de acceso y peor es la ergonomía. Por ejemplo, una aplicación que diseñamos en su momento para un iPhone 4S donde vemos que más o menos todas las zonas son de fácil acceso. Esta misma aplicación trasladada a un dispositivo de mayor tamaño de pantalla. Algunas zonas que antes estaban bien accesibles nos van a quedar en una zona de difícil acceso. Los gestos para utilizar un dispositivo móvil los conocemos a todos y no vamos a entrar en detalle. Solo cuatro apuntes a modo de recordatorio o cuatro consejos que os doy. Que es que las acciones críticas se deben poder realizar siempre con la mano que se sujeta al dispositivo. Esto es con el pulgar. Una interacción que requiera más de un punto de contacto para realizarse, es decir, que se deban utilizar dos dedos, debe disponer de un modo alternativo de completarse. Esto es para, pensando sobre todo en momentos o contextos de uso en que no puedas utilizar más de una mano o tipos de usuarios que solo puedan utilizar una mano. Que los gestos deben mantener homogeneidad en todo el principio, ya os lo comentaba antes, pero es muy, muy importante que todas las acciones se realicen de la misma manera a lo largo de toda la aplicación y no reinventar. Si los usuarios ya tienen unos códigos claros aprendidos usando otras aplicaciones, los debemos mantener. Tinestesia. Tinestesia se refiere a los movimientos que realiza el dispositivo físicamente en el espacio. Buen ser de desplazamiento, de rotación, de vibración, inclinación. No estoy hablando de movimiento dentro de la aplicación o gestos de la mano del usuario utilizando la aplicación. Los dividimos nosotros en dos grandes grupos, que son relativos a interfaz, que son movimientos realizados con el propósito de interactuar con la aplicación. Por ejemplo, puedes rotar el móvil 90 grados para cambiar el encuadre de la cámara o en iOS que puedes agitar el dispositivo para borrar el texto que estás introduciendo. Y luego tenemos los movimientos, la cinestesia que es relativa al contexto y al usuario. Son realizados voluntariamente o inmunitariamente, pero sin el objetivo de interactuar con el aplicativo. Son debidos siempre al contexto de uso y al usuario. Por ejemplo, vibraciones del móvil montado en el malle de una bicicleta o movimiento natural al andar. Los hemos de tener en cuenta, sobre todo los que no son relativos, no son, digamos, con la voluntariedad de interactuar con la aplicación. Porque tendemos siempre a olvidarnos, pero van a afectar mucho en la experiencia del usuario. El hardware se refiere a todo lo que no es pantalla. Esto es, por ejemplo, botones físicos del dispositivo, auriculares, altavoces y micrófonos, dispositivos de sonido. Los giroscopios, que es el dispositivo de hardware que controla la cinestesia del teléfono móvil. Los wearables y teclados y punteros. Si bien estos mecanismos de interacción con el usuario vienen establecidos por el fabricante, la funcionalidad siempre puede ser personalizada. Por ejemplo, los dispositivos, no sé si Android, pero sé que iOS, para hacer una foto, puedes hacerlo bien desde el botón del aplicativo o con el control del volumen. Esto sería un muy buen ejemplo. ¿Por qué debemos tenerlos en cuenta? Por la experiencia del usuario, un buen uso van directamente a la capa emocional. General, tienen una ergonomía mejor y más estudiada que los controles que podamos poner dentro de la pantalla y realmente son muy accesibles. Ya estamos acabando los elementos off-screen elements, como pueden ser sonido, vibración y blinking. Son respuestas sonoras, ápticas o visuales de la aplicación que se producen fuera de la pantalla. Las podemos dividir en activos o pasivos. Los activos son los que se refieren a un objetivo principal de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación de música. El objetivo principal es reproducir música y es una respuesta que se produce fuera de la pantalla. O puede ser un canal de comunicación no exclusivo. Por ejemplo, una aplicación de GPS que, aparte de las indicaciones en pantalla, nos las reproduce de manera sonora. Y tenemos las acciones, las respuestas off-screen pasivas, que informan al usuario sobre el resultado de sus acciones y del estado del sistema. Pues, por ejemplo, el sonido que recibimos cuando enviamos un email o la vibración que da el dispositivo cuando introducimos texto o el destello del LED cuando recibimos un nuevo WhatsApp. ¿Qué hemos de tener en cuenta cuando diseñamos aplicaciones y estemos diseñando, planteando elementos off-screen? El usuario, las características físicas del usuario. Respuestas sonoras para personas con deficiencias auditivas. Y el contexto de uso. Por ejemplo, una respuesta sonora en un entorno de uso ruidoso no va a servir para nada. Y mi consejo es que completéis siempre, siempre complementéis las respuestas sonoras, críticas, con estímulos visuales y ápticos. Esto es lo que os comentaba antes. Un sonido puede ser no percibido por el entorno de uso, pero completado con una vibración y con un estímulo visual es más fácil que el usuario perciba esta interacción. A modo de resumen, la pirámide de UX, acordar de que es lo esperable, que es que la aplicación sea accesible, sea útil y que sea eficaz. Y recomendable es que sea emocional y finalmente persuadar al usuario de cambiar sus hábitos. Tener clarísimo que los tres factores que determinan la UX de una aplicación diseñada para dispositivos móviles es contexto, usuario, interface. Contexto es la motivación y el entorno donde se está utilizando. El usuario es la persona que lo está utilizando. Interface son todos los elementos que hemos repasado en este webinar que hemos de diseñar pensando siempre en contexto y usuario. En interface hemos visto dispositivo y sistema operativo, características fijas del dispositivo y el sistema operativo, Android o iOS, el frame, que es lo que el usuario ve, los elementos interactivos que utiliza el usuario para controlar la aplicación, el movimiento, los gestos que realiza el usuario para el control, finestesia, hardware y finalmente hemos visto los elementos off-screen, vibración, blinking y sonido. Conocer al usuario y conocer el contexto de uso es básico, esencial, imprescindible para diseñar una buena experiencia del usuario, para diseñar un buen producto. Hemos de diseñar siempre bajo un escenario ideal, no inventado, estudiado y real. Siempre tendemos a pensar de, bueno, pues un gran dispositivo, una pantalla enorme, mucha potencia, última versión de software. Os recomiendo primero establecer el usuario, el contexto y a partir de aquí pensar cómo puede ser el dispositivo real que puede estar utilizando este usuario. Y que algo se pueda diseñar o implementar, no significa que se deba. Soy, como os he dicho antes, soy David Tubera, de Digital Wolf y AT Sistemas. Cualquier tema que queráis abrir de debate sobre el webinar, os podéis poner en contacto conmigo y estaré encantado de resolver cualquier duda. Muchas gracias.